¡Suscríbete al canal! Fernando Legario, atento a la acción, sanciona la falta y penal para el José Galvez. El reclamo de los jugadores del Deportivo de Lusa. Vamos a ver quién se va a ubicar frente a la pelota. Número 7. ¡Jairo! ¡Jairo! ¡Espéralo! ¡Espéralo! ¡Cerca el rebote! Ángeles. ¡Cerca el rebote! El que se ubica frente al balón. Mucha tensión, señoras y señores, amigos televidentes de Cable Futuro. Una fortesía de AIA Construcciones, empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región. Ingeniero Carlos Aro, apoyando el deporte. Va a venir la orden del árbitro. Mucha tensión. Suena el silbato. Toma distancia. ¡Espéralo! Enrique García con golpe de cabeza. Herrera. Ahí la falta. Ahí hay penal. Penal para el Deportivo de Lusa. Hay penal para el Deportivo de Lusa. Vamos a ver quién se va a hacer efectivo este tiro de los doce pasos. Ahí está Kevin Bejía con el balón. Perdió un penal el José Galvez. Y ahora hay penal a favor del Deportivo de Lusa. El del número siete. Dámila. Víctor Dávila va a ejecutar el penal a favor del Deportivo de Lusa. Mucha tensión, amigos televidentes de Cable Futuro. Una cortesía de AIA Construcciones, empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región. Ingeniero Carlos Aro, apoyando el deporte. Ahí está Mejía, el jugador Dávila. Víctor Dávila, ubicado frente a la pelota. Va a venir la orden del árbitro Zonel Silvato. El remate. Falló nuevamente, otro penal que se falla aquí en el estadio, Valeriano López. Otro penal. Al parecer, los jugadores no quieren anotar a través del estilo de los doce pasos. Aquí en el Deportivo de Lusa que viene como refuerzo. Ahí estaba Gutiérrez. La jugaba con Piero Chávez, Carti. De José Galvez. Gol del José Galvez. Vino el primero para el equipo chimbotano. Apenas a los tres minutos de este primer tiempo, ahí está en sus pantallas, Jair Gutiérrez, el autor de la conquista, que le viene dando el triunfo parcial al equipo chimbotano. Cuatro minutos de este primer tiempo, de este segundo tiempo, aquí en el estadio, Valeriano López en la ciudad de Casma. Al José Galvez. Vino el empate, señoras y señores, sobre los doce minutos. De este segundo tiempo, una buena jugada que aprovechó Kevin Mejía y puso la igualdad en el marcador. Ricky García. Kevin Mejía. Ahí está Kevin Mejía. ¡Gol! 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 Deportivo de Lusa, camilleta número 17, Kevin Mejía. Cobre los 31 minutos. Logra remontar el partido del equipo del Deportivo de Lusa. ¡Gol! 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 Campos Morillo Ahí está Paladines cometiendo falta La vamos a ver que Arturita María Ya tiene me parece Se va Paladines Arturita Roja La tenía María Paladines Ahí se desespera Técnico Del Deportivo de Luz Jerry Abad Se están expulsando me parece Jerry Abad también Vamos a ver Ahí está el depulsado Jerry Abad Director técnico del Deportivo de Luz A ver cambio en el equipo del Deportivo de Luz El Deportivo de Luz Ahí se va Jerry Abad Con 10 hombres está quedando el Deportivo de Luz Ha sido expulsado Jerry Abad Ha sido expulsado Jerry Abad Ha sido expulsado Jerry Abad Aguiar Construcciones, empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región, ingeniero Carlos Aro apoyando el deporte Va a controlar Suyón, Mejía Ahí está Mejía, toque hacia atrás, Ricky García Silvestre, no llegaba esa pelota, Silvestre Piero Chávez Busca a controlar esa pelota, Piero Chávez La juega hacia atrás, ahí está Gutiérrez Controlaba Jefferson, Rodríguez, Teparacabrejos Ahora viene la réplica, el Deportivo de Lusa Qué bien, Mejía, que va solo Marqueta María para Yurillo Peña Marqueta María para Yurillo Peña Gracias.